La señora Vanessa Rubio. Muchas gracias, presidente. Siendo la vicepresidenta de México ante el Parlatino, me permito leer una declaración de condolencias que envió justamente este Parlamento Latinoamericano. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la exsenadora María de los Ángeles Moreno, destacada política e intelectual mexicana que a lo largo de su fructífera vida pública prestó invalorables servicios a su país y a la región latinoamericana y caribeña. Además de los destacados cargos que desempeñó en México, ocupó importantes funciones en el Parlatino como secretaria de comisiones y después secretaria general, cargos en los cuales dejó la huella de su probidad, inteligencia y compromiso. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño expresa su sentido pésame a la familia del exsenador así como al Parlamento, al gobierno y al pueblo de ese gran país mexicano. Sede, Parlamento del Parlatino en la ciudad de Panamá. Firman el diputado Elías Castillo, presidente, y el diputado Pablo González, secretario general. Es cuanto. Gracias, presidente.